A ti nada más te quiero, a ti nada más, a ti nada más te quiero para bailar A ti nada más te quiero, a ti nada más, a ti nada más te quiero para gozar A ti nada más moreno, a ti nada más, a ti nada más te quiero para bailar A ti nada más te quiero, a ti nada más, a ti nada más te quiero para gozar A ti nada más, a ti nada más te quiero, a ti nada más, a ti nada más te quiero para gozar A ti nada más, a ti nada más, a ti nada más, a ti nada más, a ti nada más te quiero para gozar A ti nada más, a ti nada más, a ti nada más te quiero, a ti nada más, a ti nada más te quiero para gozar A ti nada más, a ti nada más, a ti nada más, a ti nada más, a ti nada más te quiero para gozar A ti nada más, a ti nada más, a ti nada más te quiero, a ti nada más, a ti nada más te quiero para gozar A ti nada más, a ti nada más, a ti nada más te quiero, a ti nada más, a ti nada más te quiero para gozar Ay, a ti nada más mi vida, a ti nada más, a ti nada más te quiero para bailar, a ti nada más te quiero, a ti nada más, a ti nada más te quiero para gozar. Ay, a ti nada más mi vida, a ti nada más mi vida, a ti nada más, a ti nada más te quiero, a ti nada más, a ti nada más te quiero para gozar. A ti nada más mi vida, a ti nada más, a ti nada más te quiero para bailar, a ti nada más te quiero, a ti nada más, a ti nada más te quiero para gozar. Ay, a ti nada más mi vida, a ti nada más mi vida, a ti nada más, a ti nada más te quiero, a ti nada más, a ti nada más te quiero para gozar.